De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino La bendición del amado Señor Está plenamente a tu alrededor Tú dirás, ¿cómo? Claro, porque lo tienes tú en tu corazón Por lo tanto, donde tú vayas vas llevando esta alegría del Señor Vas llevando este optimismo Vas llevando este mensaje esperanzador Vas llevando esta alegría con apellido Que es alegría esperanzadora En la resurrección del Señor Que venció el mal, venció todo Y hoy día nos quieren no ir a bajarnos Y que andemos tristes Y que qué terrible Y lo negativo y lo que es malo Nos siguen poniendo y nos siguen bastando Bastando, sí, sí existe Si el mal existe, los problemas existen Si nadie está diciendo que no Pero también existe el bien También existe la posibilidad de ayudar También existe la posibilidad de levantar Entonces vámonos por ese lado Ya no negando lo negativo Y a poco no Pero ayudemos a levantarse de ahí Y no a hundir pues Porque la persona que viene a contarme una tijera Y viene a contarme algo Yo le digo, sí, qué terrible Pero uy, no, si eso no tiene relo Lo que es terrible Esa persona que iba confiada en ti Porque sabe que estás un poquito más cerca del Señor Que sabe que estás un poquitito más cerca De esa persona que dicen que está viviendo Y que me ayuda Y voy a que me ayude Y resulta que es algo peor Entonces hermanito querido Ahí estamos para ayudar Para levantar Y dar la vida por los amigos Por las personas En vida Que significa dejar de hacer lo que yo quiero Por darle gusto a los demás Y hoy día tenemos un santo Que nos da un tremendo ejemplo San Martín Martín Siempre me lo confundo San Maximiliano Coble Maximiliano Coble Esa persona presa Que estuvo ahí Y que estaba con todos los demás Y que le toca Ah, cuando estaban y asesinaban ahí en ese tiempo Bueno Y toman a uno que tenía familia Y él se pone a llorar Y dice Por favor No tengo familia No, yo no quiero morir Y él dice Yo soy solo Soy un sacerdote Y no tengo Nadie más Depende de mí Y esa persona Entonces Puedo dar la vida por él Y aceptar Y él dio la vida Por esta otra persona Y cuenta La vida de él Que cuando nos canonizaron Esa persona A la cual él salvó Fue con su familia Ah, entonces ahí está En todo momento Hermanos queridos En todo momento Podemos ayudar A lo mejor no dando la vida Pero sí dejando Nuestro querer Nuestro quehacer De nuestro gusto Por allanar la vida De los demás Nosotros queremos Que nos allanen la vida A nosotros Queremos que nos quiten Todos los problemas Que se yo Que los demás se preocupen Pero El Señor también Y va a poner personas Que se preocupan de ti Porque así es el Señor Pero también te pone a ti Para que devuelvan la manito Ya Y también así como El Señor Te tiene en su bracito Te mece De repente Te fijas Sientes ese amor Del Señor Ese consuelo Del Señor Por ahí dice la palabra Así como Sientes el consuelo Del Señor Anda con ese consuelo A consolar a los demás Mucho mensaje De consuelo Sale hoy día Sale en este tiempo Porque No necesitamos mucho Así que Vamos Hoy día Para el Señor Y vamos a ver Que palabra nos dice Que palabra nos da Esa luz Y mira Y nos dice En Filipenses Vamos avanzando 4-1 Que nos dice Por tanto Hermanos míos Queridos A quienes Tanto extraño Ustedes Hermanos queridos Que son mi alegría Y mi recompensa Manténganse firmes En el Señor En el Señor Palabras Hemos visto Que Filipense Es ese pueblo Es tu país Eres tú Soy yo Y Pablo Nos está hablando Con todo su amor Nos está pidiendo Que sigamos Y aquí nos dice Hermanos queridos Ya Lo único Que yo pido Es que ustedes Se mantengan firmes En el Señor Así que Así como firmes Se mantuvo Maximiliano Tú y yo Mantengámonos firmes Porque nuestra roca Nuestro cimiento Es Cristo No es el mundo No es el poder Ni el dinero Que se acaba Sino que es Cristo Mismo Así que Nos mantenemos firmes Unidos unos con otros Porque nos necesitamos Hermanos Solitos Nos perdemos Así que Digamos Señor Señora Ayúdame Ayúdame A que yo Me mantenga Firme en la fe Ayúdame Aumenta Aumenta Mi fe Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Tan solo Una cosa Quiero pedirte Si pones Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Tan solo Tan solo Una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Que tus sueños Sean Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Oh Dios mío Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Si pones Si pones Tus ojos Sobre mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video